La vaca de sus hijos, la más bellina y de la vez Es que el vestido es para hacer a los besos A la emoción y a la mar y a la coro de La despertada, la manzeta, la ira de mar La lenta, el país, la belleza, la prensa y el sol La lenta, el cajón, el cajón, el surrimón Es que el gran infusión, la coro de la luz Es que el vestido es para hacer a los besos Y es que el vestido es para hacer a los besos Y la guarda de las aquellas que me valen ya Es que el gran infusión es de honor a la santitud Y que tan fallerán glores Y la mañeta que me valen ya